La Dirección Nacional de Energía aconseja a través del Programa de Eficiencia Energética acciones para utilizar la energía en el hogar de forma eficaz. Como primer paso se deben conocer cuáles son los artefactos que tienen un consumo mayor y cómo utilizarlos de forma correcta. El Calefón ocupa el primer lugar. Aproximadamente el 35% en un hogar promedio responde al termotanque. Ahí nosotros decimos que si, por ejemplo, llegó la hora de cambiar el termotanque, piense en cambiar por un termotanque que pertenezca a clase A de eficiencia energética, o sea que sea el más eficiente del mercado. Si la familia es muy numerosa, nosotros lo que siempre recomendamos es mantener el Calefón encendido durante todo el día y graduar la temperatura con el termostato en 60 grados. Otra pérdida de energía que no se visualiza por la población son los denominados vampiros energéticos. Son los pequeños electrodomésticos como televisores, como una consola de juegos. Cualquier equipo que quede enchufado a la red, por más que esté apagado, está consumiendo algo de energía. Por ahí tenemos 5, 10, 20 equipos de este estilo. Cuando uno hace la suma se da cuenta que la suma de todas esas pequeñas gotitas, de las pequeñas canillas que dejamos abiertas, suman y se ha estudiado que eso puede representar hasta el 10% de la energía de un hogar. De manera que el remedio para eso es desenchufar. En invierno los artefactos de calefacción aumentan el consumo energético.